La conciera alemana Ángela Merkel y el presidente de Francia, François Oran, han pedido prolongar las sanciones de la Unión Europea a Rusia derivadas del conflicto en Ucrania. Debemos seguir aplicando el acuerdo de Minsk, aunque no sea una solución permanente. Dado que no se han hecho ningún esfuerzo o progreso y continúa el mismo bloqueo, yo como consejero estoy a favor de prolongar las sanciones. Impuestas en julio de 2014, tras el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, las sanciones de la Unión Europea se han dirigido a los sectores rusos de energía, defensa y finanzas. Vigentes hasta el próximo enero, las sanciones son asunto de debate entre los miembros de la Unión Europea, algunos de los cuales argumentan que deberían ser levantadas porque Moscú, en represalia, ha impuesto medidas que están afectando notablemente a los agricultores europeos. CCTV en Español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!